Las formas, que suelen Las bailas de vos en el norte A la chaleón, me hace querer Las formas, que vos en el norte Me dicen que existen unas benéritas Que se parecen con un sol y a la ser Y unas boletas que me han hecho pensar Y a las boletas que hay aquí desde el norte Y te miran, yo ya me voy Para cantar de todo mi amor Y te miran, yo ya te voy Desde mi tierra, mi corazón ¡Verdad! ¡Viva las navidades! ¡Viva el día de encomercio! Yo soy paisano, me voy a quitar Me ponderaba que lindas guajas Y que a los chagas nos queden mucho Porque un todito somos la gana ¡Ay, ya me voy! Me hace querer Las lindas guajas de vos en el norte ¡Ay, ya me voy! Me hace querer Las lindas guajas de vos en el norte Me dicen que existen unas benéritas Que se parecen con un sol y a la ser Y unas boletas que me han hecho pensar Y a las boletas que hay aquí desde el norte Y dice mi hija, yo ya me voy Para cantarte todo mi amor Y dice mi hija, yo ya te voy Desde mi tierra, mi corazón Y dice mi hija, yo ya te voy Para cantarte todo mi amor Y dice mi hija, yo ya te voy Desde mi tierra, mi corazón Y dice mi hija, yo ya te voy